hey muy buenas a todos guapísimos aquí manuel cole que tal estamos estamos aquí en este río de sangre esta lluvia sangrienta y con estalagmitas o las estalagmitas no hay estalagmitas o las del suelo creo estas las que colgan del pecho estos son estalagmitas eso es una columna mira cuánta agua es bonito al mismo tiempo y a veces cambroso y horripilante al mismo tiempo hay de mierda algún tipo de natural gas probablemente sangriente ah vale ah 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 que va a ser grande probar las de la conexión espiritual de la reina del sol osea el lo cree la iniciación de la hermandad es brutal que necesita destruir necesitan destruir la humanidad o algo así aunque se vuelvan inhumanos ah 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 que básicamente no sabe qué tipo de poder no está conformando más días básicamente y tampoco le importa están en el infierno están en el infierno básicamente están desesperados básicamente ah ah no creo que que ah no creo que él ah creo que ah que el helicóptero no es nuestra la 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 a la la a la rápida ¿Oló? d No hagáis caso, es mi teléfono Me mandan mensajitas ¿Tengo demás armas? Ah, no Solo tengo el arco Ah, bien, a recopilar otra vez Mis armas ¿Qué coño? Es como una especie de cripta o no sé Uh oh ¿Qué es eso? ¿Han oído? Dios Venga, cierra No Venga ya Joder, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué coño va a hablar? Dios ¿Quién es el siguiente? Mira 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 Tengo que aprovecharlas al lo máximo posible Eh, creo que tengo que aprovecharlo Mejor las armas No te voy a dar nada Son cárceles Dios, me ha visto Puro terror ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Supongo que es por aquí Supongo que es por aquí Es que no me quedan muchas flechas Ah, hey Bueno Bueno No te voy a dar nada ¿Por qué No se nos va a dejar de caer No se va a bajar No se va a bajar No se va a bajar Si es que la No se va a bajar ¿Cómo podía fallar ese tiro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conrad Roth, nunca lo conociste, pero es el mejor hombre que nunca he conocido y es tu padre, tienes los ojos, eres la luz de mi vida y te amo más que nada. Oh de damas, no es fea jefez. En fin. Quita. Pero... ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí? Aquí no hay nada. ¿O sí? No. Vamos a ver si es por aquí. ¿Para qué rompo esas cosas? Vamos a ver si es por aquí. ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? Pero... Eh... Bueno, tengo, tengo, tengo esto completo. Puede ser del siglo XVIII Digo, si, bueno No he hecho bien Y yo dudando XE Vale Vamos a buscar la pinta Hey, ¿qué pasa ahí? Oh, hey, Nikolai nos enviamos Estamos aquí en orden Algunos de tus fuerzas nos dijo que no habíamos hablado con él Queremos una de las personas El nuevo que nos enviamos Ok, mostrame Y luego nos enviaremos a Nikolai juntos Sí, sí Oye Perfecto No, 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 no No, 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 no No, no, no digo del juego Que me gusta del juego No me gusta nada La sensación de este lugar Da muy Más rollo Sabes Como que hay Hay dos salidas Y realmente no se por donde ir Ah vale, ya lo he descubierto Y se ve que es que hay como dos salidas Y que dice, solo hay una Hablate demasiado temprano La cosa es que bueno, por lo menos podemos Para arriba, no para abajo No hay nada peor que ir para abajo Es preferible ir para arriba Me han visto Ah pues si No hay nada 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 Perdona, asetoso, ¿eh? ¡Ostras! Otro sacrificio. Bueno. Descansa en paz. Supongo. ¿O no? ¡Oh, qué bonito! Es que no sé si son tesoros o qué coño son esas cosas. ¿Qué plantas? ¿No? La cosa es que no sé para qué son. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No. No. Vale, ando muy bien. Que bueno que soy. Cuidado, me voy a dejar de salir. Me parece que va a soltar en mi cara. Si, me parece que va a soltar. Ah, ah, wey. ¿Qué me mata? ¿En serio creen que me encargue de tres personas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Y todos aplauden Si, han matado a cuatro personas Está más muerto Está más muerto que Jesús Bueno, no sé si está más muerto que Jesús Jesús No conozco a todos Jesús Es decir, Dios Jesús abro hilo Las leyendas sobre Jesús están altamente exageradas Seguramente Tengo que sacar ese ahí Bueno, hasta ahí llego No hagáis nada Sí Sí, esto es Yamatai ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra? Se desbloquea Vea que está muy inestable Ok Ya, ok Ok ¿Cómo se muestra? El otro camino Se muestra ¿Cómo se muestra? 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 No es vale Perfecto Vale Ay, yo compreía un día la segunda De lo que quería hacer ¿Ya qué? Eso sí Eso sí que sea un... Eso sí que sea suerte Eso sí que sea suerte Calla Que sí, 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 sí Creo que sé lo que tengo que hacer Bueno, me dejas hacer los dos Dos Creo que no es suficiente ¿Tengo que disparar a los dos Al mismo tiempo? No entiendo Ah, no sé Ok Ven Ah, no me jodas No, no puedo Dese, no llego Dese O sea ¿A que salte? Ah, ellos se salvan, vale Pero nada Sí, gracias Me cago en la hostia ¿Dónde se va a hacer escombros? Se está haciendo estragos ¿Cómo piensa encontrar Sam dentro de todo? Está tumulto Venga Si no tengo que combatir con gente, no me jodas Ah, bueno, me has matado Madre mía ¿Qué he hecho? ¿Puede ser una bomba o qué coño? Sí, sí, están atrapados Pero... Es que están en el... Están en el santuario El químico O algo así, es lo que he entendido El shrine es un tipo de santuario de adoraciones Vale Gracias por morir No sé ni por dónde ir, tío Estoy yendo por... El camino más recto, pero bueno Nadie se va... He leído ¿Weasel? Sí, la tumba de... Afésal Ah... una vasija o algo así me suena a algo bueno yo no tengo ganas de atacar absolutamente a nadie adiós ¿por qué me atacáis hijos? ¿ponedos a salvo primero? ¿no valoráis vuestra propia vida? ¿por qué? ¿por qué no estoy vivo? ¿por qué no estoy vivo? si, si, tu... y tu te haces llamar hombre cobarde no creo que lo entiendes has sido elegida, Samantha es un gran honor para ti para todos algunos empezamos a confiar que nunca encontrábamos pero aquí estás por favor, sé que piensas algo especial pero no, no quiero ser elegida esto no es sobre lo que quieres es sobre lo que eres es que no hay razón y lógica que no hay razón y lógica no te crees que intentaba de salir de aquí desde este lugar pero tú, Samantha tenías el poder para nos liberar muchos han dejado sus espíritas los acuerdos se van a peor las otras chicas desaparecieron esto debe ser terminado Dimitri guayla con tu vida ¿Quién es Dimitri? ¿Quién es Dimitri? ¿Quién es Dimitri? ¡Adiós Dimitri! ¡Laura! ¡Oh Dios! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ni puta idea! ¡Déjale! ¡Que se muera! ¡Déjale! ¡Mira, suda! ¡Somos mí como si se muere! ¿Me los he cargado o no me los he cargado? ¡Me cago en la hostia! ¡Bueno! ¡Llegó las matazas! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Pero! ¿Cómo que me han matado? ¿Con el fuego? ¡Jejeje! ¡Patético! ¡No me ya! ¡Ah! 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 Uy ya, que Heatsun acaba de dar Toma ya Toma ya Si le quise hacer eso Además Me voy a cocargar con escopeta Ya Me cago en la puta y tera Pero si le he dado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? a ver eso y aquí viene y por donde hay que ir eeeh la mia nunca he hablado a ver eeeh 3 tengo pocas pero 4 oh 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 que se lo estoy dando de la cabeza coño toma hijo de puta a ver pff 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 pero se lo estoy dando se va mucho eeeh el arma oh 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 No, si está ahí Piers Uhhh Pero si está ahí Pero si está ahí está Joder puta El escudo A ver A ver Eso Bueno tengo 90 eh De balas Que chiste Está loco Esa O leo No 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 En serio Ah vale Voy a utilizar una granada De estas Bueno Ah vale Ah vale Bueno Tengo 7 granadas No 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 Esto no ¡Suscríbete! 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 Dime la cabeza, no me jodas Mira que chulo Espérate Tranquilidad No me deja No se porque no me deja Ahora si Master Master Vale Bueno No esta mal También tengo 691 Así que Pero cuanto tengo de esto 12 No se si quiero Mejorar La escopeta Bueno Incendiary Shadows Barren No se si me vale de algo Esto mejor yo creo Si ole Ole La escopeta Estaba bastante bien Rota Osea Ya tengo A lo mejor No el arco No el arco En la pistola No se cual es la que mas utilizo Creo que la pistola Osea despues del arco Esto es como Inversión Realmente no lo se Vale Creo que nada Tengo las maximas Vale He visto que ha publicado Algo Si Vamos a dejarnos Que si no Que si no Plate que he visto algo En youtube Ah no Solo Mi amigo Akande Subiendo cosas Esas de De Pokemon No Bueno Que Luego lo veo Luego lo veo Que he visto La notificación Y digo bueno Que Akande Ahora que lo pienso Ya tiene 300 300 Podríamos haber dado Un arma Eh Creo que no fue De todo buena idea Que Ya Ah vale Es Si Le damos La casa Mira Ya No veo nada ¿Dónde están? Listo Otro cobertube Le he dado la cabeza Oh, oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Está detrás de ahí Por esos sitios No, 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 si quería ir para atrás Estoy yendo a la S Me he cago en la vida Ay Dios Ya No creo Me cago en la vida Le he dado en la cabeza A ver si llego Le he dado en la cabeza A ver si llego Ve vi Um Oh No 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 oh ¿Dónde están? 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 ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Qué se suena la música? Me ha dado tantas veces Me dice, joder, no puedo hacer nada Entonces Me dice, joder, no puedo hacer nada 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 No 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 ¿Dónde tengo que ir? ¿O qué tengo que hacer? Vale, llego hasta aquí ¿Ya? Ah, vale Que tenía que apuntar ¿Cuántas personas me intentan matar, madre mía? ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vale Ni puta idea Eh, por aquí a lo mejor Eh, por ahí no hay nada Eh, por ahí no hay nada Vale Vale ¿Es para aquí? No sé Sí Sí, se pongo que sí Ah Ahí Vale ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Ah Vale Madre mía Está loco Está loco ¿Qué? Qué asqueroso Si no mueren con Matías mueren conmigo Si no mueren con Matías Uy 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 Si se está bien Ojalá tengo que se está en el último Ojalá Está grabando Se estará grabando mi voz Gracias Si Y ahora te da preguntas, Manuel ¿Qué? Está grabando Está grabando mi voz Sí, sí Vale Está grabando también el El vídeo, ¿no? Es decir Es que No me fío No sé No sé No sé ¿Por qué no me fío? De que esto no se ha grabado una mierda Pero bueno Tampoco pienso Casi a lo mejor es lo más interesante ¿Eh? De verdad es que este vídeo ha llegado un millón de likes Un millón de visitas Ya, seguramente no he grabado nada Si es que es Si Si Yo me conozco No sé No sé Eso es ¿Qué? Pero es ¿De verdad es que esto no puede ser así? ¿Qué? Yo no sé Algo Casi ¿Qué? Cebolla No sé Si ¿Qué? De verdad? ¿En serio Uff, la vista de milagro Deja el... El walk-to-talkie Uff, la espalda No podemos salir de aquí Do it! She'll pull apart Now! Fuck! You're crazy! Here it comes No! Ahora cómo sobrevivir Es como tutorial Cómo sobrevivir de un... De una destrucción de un helicóptero Tutorial de YouTube, chicos Lo raro es que no No se le hayan clavado Una de las hélices Imagínense que te tienes que arrancar la pierna Ve más fuerza, hombre Dios Es ellos Es ellos Hijo de puta, Matías Están así con un hacha Ostras Si es muy bueno que sea cargándome unos cuantos, algo así Esa no es una excusa Ya iríamos a habernos ido O veamos, muerto igual Ay, pobre piloto No 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 ¿Tú crees que estoy bien? ¿Tú crees que estoy bien? Porque es todo sobre Lara, ¿verdad? ¿Has olvidado que ella es la razón de que estamos aquí? No es verdad, Reyes Estás correcta No debería haber dicho eso Es solo... Ah, es que me acuerdo de Whitman Bueno El doctor Whitman ¿Dónde? ¿Qué habrá sido de él? 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 No importa No estamos No nos vamos a salir de esta isla Vamos, Lara No hablas así Solo tenemos que regrupar Comerir con un plan ¿Sabes? No lo entiendes ¿Como de ustedes? ¿Como no nos dejará? ¿Como? Flare, necesitas dormir Mira, yo seré el primero de admitir Que yo normalmente voy a ir a las cosas extrañas Pero este lugar está en la prensa Estoy no me Reese No, no vamos a salir de esta Ah Ah Sabes que esta isla no es correcta, Jonah. Sabes que lo sabes. Lo que sé es que no podemos usar lógica para entender este lugar. Sabes que crees que tus instintos son una fuente, pero son una fuerza. Confía en ellos. En realidad, Lusburgnet es una ficción realmente. Todos ellos han encontrado una explicación lógica. O a la larga se ha encontrado una explicación lógica. Una cosa es buscarlo. No decir... Es un dios. Es una explicación más sencilla. Fantasmas. Si... Si tú no has comido la tarta y yo no comido la tarta, la única explicación es que hay fantasmas. El tarot. Todo tiene una explicación sencilla. A la larga o a la corta acaba teniéndolo. El tarot. El tarot. ¿Qué voy a hacer? Tienes grandes instintos, chica. Tienes que confiar en ellos. Tienes que dejó. No hay nadie. Los frutos. Están links a la poder de la venta de la venta. Eso es lo que nos ha dejado. El monasterio tiene una cámara ritual. Si eso es lo que los frutos están protegiendo, la respuesta a la parada de los frutos deben estar allí. Una... Una entrada de la venta de la venta... El barco. Voy a usarla para ir a la venta, a la cámara ritual. La cámara de ritual. O sea que ahora queremos ir a la cámara de ritual para básicamente... ¡Rais! ¡Muy enferma! Yo debería haber ido con ellos. celebrarlo de que seguimos vivos aquí y suscribiros para más videos como este nos vemos en el siguiente video que no se de que será pero ahí estaré espero estar chao chao